Cuando era pequeño siempre estaba buscando los regalos para navidad o para mis cumpleaños que escondieron mis papás. Y una vez he encontrado el regalo, enseguida me he dado cuenta del tamaño, del peso y del ruido. Pero mi mamá, que también es una maga, me ha explicado que estas cosas no son importantes. Lo único que importa es que alguien te quiere, está pensando en ti y está contigo. Y después me dijo, mira, esta caja pesa lo mismo que esta caja y esta caja pesa lo mismo que esta caja. Ahora mismo pondré las tres cajas una por encima de la otra y ahora quiero que coges las tres cajas y dime, ¿cuánto pesan? ¿Pesan como leche? ¿Pesan como tu libro favorito? ¿Pesan como tu cochecito? ¿Cuánto pesan? ¿Cómo el libro? Muy bien. Entonces ahora date cuenta, quiero que coges este regalo más pequeñito, cógelo en tu mano. ¿Cómo pesa? ¿Y cómo pesa este regalo pequeñito? ¿Como tu libro? ¿Como tu cochecito? ¿Como la leche? ¿Como la leche? Entonces ahora mismo coge el regalo más grande. ¿Cuánto pesa ese regalo más grande? ¿Como un libro más pequeñito? Y de este modo he aprendido la importancia de los regalos. Alguien que te quiere y quiere estar contigo te ofrece un recuerdo. Efecto tamaño peso. Una vez hemos puesto las tres cajas una por encima de la otra y hemos evaluado el peso total y después hemos apartado cada una de las cajas abajo. Cogiendo la menor caja apreciaremos que el peso es superior a todas las cajas previamente unidas. Eso se debe a nuestra percepción. Si quieres ver más explicación, pincha en la enlace bajo el video. Si quieres ver más videos de trucos, magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario. Gracias. 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 Gracias.